Pide la vida Ultra, pide con pasión, haz lo que te gusta Ultra.com.mx Me fui sin dejar pista, hoy ya no estás en mi lista Me convertí en artista para así perderte de vista Reuní un millón de historias ¿Qué tips le dan a los chavos para que cuiden el medio ambiente? Bueno, primero que se informen, porque hay muchas cosas que se pueden hacer Como, no sé, desconectar lo que no usas, salir de tu casa y apagar las luces Pues bueno, estaría bueno así lo de bañarse acá casi a jicarazo Pero bueno, eso sí es como muy extremo, pero bueno, o sea, tratar de no abusar del agua Pues qué sé yo, ¿no? También, haz de cuenta, hay ahorita ya miles de formas de separar la basura más Ya no nada más son plásticos orgánicos o inorgánicos O ya puedes separar pilas, ya puedes separar otras cosas Entonces, pues como concientizarnos todos de que si separamos las cositas Va a ser mucho más fácil que no se contamine todo Te diste cuenta muy tarde, no sé cómo explicarte Tú no eres una obra de arte Lamento haberte herido Pero hiciste lo perdido Y de haberlo sabido Jamás me hubieras tenido En un minuto detuve el tiempo para ver lo que sería de mí Como arrancaste de mí las ganas Y es que estar contigo es un castigo, ¿por qué no? Tengo donde ir Las pequeñas cosas Que nos conectaban No las haces más Y me desconecto Este amor perfecto Ahora no es correcto Ya no puedo más Hola, ¿qué tal? Chicos, nosotros somos Hot Dog, yo soy Chiquis Yo soy María Barracuda Y... Nosotros vivimos la vida a gusto Ultra Vive con pasión Haz lo que te gusta Ultra.com.mx